Música ¿Quieres apostar? Ah, bueno wey, vas a ver ¿Qué tal ahí? ¿Qué tal ahí están grandes? Sí, güey ¡Vamos, vamos! ¡No mames! ¡Ja, ja, ja! ¡S***! ¿Está cabecito ahí me dijo? Nah, este sí tiene más de 12, güey ¡No, jo, jo, jo! ¿Ves? Te dije que tenía la tortilla ¡La tortilla! ¡La tortilla! ¡Sí, güey! ¡No viste que le puse tortilla! ¡Sí, güey! ¡No está seco, güey! ¡Es lo que leí a veces! ¡Dice! ¡Es un pescado mexicano! ¡Ja, ja, ja! ¡Ahí está! ¡Abajo de mi chaco box! ¿Qué quieres? ¿Estás buscando por ahí, Michi? ¿O dónde estás buscando? ¿Las pinzas? ¡No, no está buscando por... ¡Sí, güey! Por las pinzas! ¡Oh, las pinzas están en mi... En mi mesa, güey, ahí ¡No estás en mi mesa! ¡Para aburrido! ¡Quítale porque está bien duro, güey! ¡No te puedo, güey! ¡Qué ya se pinche! ¡Y te ves suficiente tortilla para todo! ¡Nomás traje dos! ¿Viste? ¿Viste que le puse tortilla o no? ¡Sí, güey! ¡Mino secreto! ¡Ja, ja, ja! no le tengas miedo no le vas a chingar al suelo no se nada échalo allá al hoyo ahí no después no lo podemos agarrar eso si más de dos es fácil 12 y medio 12 apenas apenas si apenas apenas visándolo vamos si échalo ahí no no dale dale sí dale sí ahí está no 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 ¡Suscríbete!